Yo no sé para qué pongo una hora para empezar un directo y empiezo a cualquier hora los perros ladrando de fondo el perro del vecino que ya me tiene cansado ladrando todo el santo día y yo aquí empezando antes de lo debido, pongo una hora y empiezo media hora antes o no, 40 minutos antes lo mismo hago en el trabajo siempre voy 15-20 minutos antes de lo debido, pero yo soy así ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer tiempo para ver que entre nuestra querida gente y vaya comentando para ver si se escucha bien sobre todo porque siempre tengo problemas con el audio siempre, tengo este micrófono, a ver si una buena vez me funciona bien me dice Carolina, ¿cómo estás Carolina? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿qué tal Carolina? que se vaya arrimando la gente al baile Leocadia Sánchez ¿qué tal Leocadia? Ramfis Rocky Espaillat es la única opción para salvar nuestra amada patria hoy quiero mostrar algo sobre él sobre a Roque que me vienen hablando tanto sobre Roque Espaillat dice, bueno, vamos a buscar ¿quién es Roque Espaillat? y he encontrado unos cuantos videos hay uno que te quiero mostrar en particular hay uno que subí hace seis meses que me pareció interesante pero vamos esperando que vaya cayendo gente al baile ¿no? porque si no si somos pocos para bailar mejor vamos ahí haciendo una cosita que me gustaría antes de empezar ¿ustedes saben cuál es el país más visitado de Latinoamérica? pues si no lo saben se lo digo lo tengo que leer porque después si lo digo memoria meto la pata número uno México con 38 millones coma tres ¿y saben quién es el segundo? República Dominicana sí señor República Dominicana siete millones con 16 de turistas ¿eh? segundo de América Latina tercero Colombia con cuatro con cuarenta ahí pega una una bajada casi al doble Argentina cuarta Brasil quinta sexta Jamaica séptimo mi querido Uruguay lindo Uruguay octavo Costa Rica noveno Chile y décimo Perú segundo esta República Dominicana obviamente República Dominicana es muy conocido mundialmente por sus playas por sus lugares y parece mentira que yo todavía no haya ido a República Dominicana mira mira vieron los viajes aquí del corte inglés y miro siete días República Dominicana todo incluido por mil doscientos mil trescientos euros ¿cómo no voy a ir a República Dominicana? tengo que ir algún día pero yo lo que no quiero es encerrarme en esos resorts de lujo comiendo como un burro para engordar ahí más gordo de lo que estoy que no puede ser que no me aprieta la camisa no me cierra la camisa la camisa esta el año pasado esto entraba y sobraba es increíble es lo que pasa vengo de invernar como un oso ahora viene el calorcito me tengo que poner en línea pero no pasa nada así que nada yo quiero antes de comenzar con el video y que la gente se vaya rimando ya les he dejado el enlace para todos los que quieran participar se lo vuelvo a dejar vamos a invitarlos por aquí y que quieran comentar la situación que están viviendo ahí está les dejo aquí el enlace le dan a ese enlace y ya pueden entrar directamente eso sí tienen que tener o estar cerca del router para escucharles bien que tengan un buen sonido sobre todo para los que quieran escuchar que tengan un buen sonido es importante Carolina que nos cuenta por acá Ciro que tal Ciro Ciro Alberto Burgos Mora saludo Ciro Carolina bien te saludo al frente de mi casa hay unos vecinos haitianos que nadie los conoce no saludan a nadie y cuando lavan tienden la ropa al frente de la casa se les ha llamado la atención y nada esto me hace acordar cosas aquí también que cuelgan la ropa no tiene nada que ver pero los vecinos son italianos pero tienen la costumbre de colgar la ropa en la azotea supuestamente no deberían colgarla ahí pero se han metido cuerdas y tal y van y la cuelgan yo la cuelgo en la terraza donde puedo aquí en casa que no se vea hacia afuera pero también podría subirla yo pero dije nada lo dejo así y ya está el mundo no se envidia dice Carolina si le digo que la mayoría de los dominicanos no van a la marcha de miedo a perder su trabajo que en su mayoría pertenecen al Estado uy me hace acordar mucho Uruguay esto mucha población que trabaja para el Estado 10 millones de turistas en el 2023 es mucha gente es casi la población de República Dominicana pasa lo mismo con Uruguay 2 millones y medio y somos 3 millones pero lo que pasa que uno no va a comparar obviamente Uruguay con República Dominicana las aguas que tiene la República Dominicana el Caribe Uruguay no las tiene lamentablemente Uruguay es un río y océano y el agua es marrón usted va a Montevideo tiene una rambla un paseo marítimo espectacular pero las aguas son marrones y no no es lo mismo ese color turquesa de las aguas del Caribe mismo aquí donde vivo yo que también son las aguas espectaculares y en el digamos en el verano están calentitas es un horno entras casi 30 grados de temperatura el agua en mi residencial ellos son los únicos que lo hacen y claro no entienden pues hay que decirle las cosas mira yo te voy a decir una cosa Carolina porque claro uno uno le molesta estas cosas ¿no? pero en mi comunidad en mi comunidad te digo hay gente fuera de hablar de la ropa y tal hay gente que no paga la comunidad los gastos comunes desde hace 20 años 20 años y no pasa nada no pasa nada recibe cartas ahí de deuda y tal pero no pasa nada igual que los ocupas que se meten en cualquier lado y no los puede sacar ni el dueño puede entrar es una vergüenza lo que está pasando no es justo para todos los que pagamos estamos al día que otras personas que sí puede pasar que unos meses que no tenga dinero porque le ha ido mal bueno se puede entender pero estar 20 años sin pagar pero ¿a dónde vamos? es una toma de pelo hacia el resto de la gente y no pasa nada y con ese dinero que debe que son casi 20.000 euros se podría arreglar la fachada del edificio hacer cosas pero bueno es lo que hay saludos buenas tardes República Dominicana tuvo 10 millones visitantes en 2023 Duarte Mejía en República Dominicana ni en los barrios se ve bien tender la ropa en frente de la casa no, no queda bien al menos que no tenga sitio atrás ¿no? o la cuelgas adentro si es un lugar muy húmedo hay sitios que yo lo que hago en el invierno porque hay mucha humedad si la pongo afuera sale más fría queda más fría y mojada no se seca lo meto adentro y con el aire acondicionado ya mismo ya se seca te borré Zagiri te lo nada Roque Spajat el único hasta ahora que ha sido coherente y no tiene cola que le pisen ahora vamos a ver un video que subió él es antiguo me dirán sí pero es lo que vi lo vi y vi que es algo interesante que habla desde la frontera en Haití lo que dicen después he visto unos cuantos programas de cómo habla cómo qué es lo que piensa es un tipo bastante directo por culpa de la falta de higiene defecaba cerca de los vehículos de una chica haitiana a otra haitiana le quitaron el puesto de vender comida claro el tema de vender comida eso lo he visto mucho que pasa lo he visto también en El Salvador cuando fui que hay mucho comercio que venden en la calle que seguramente no tendrán permiso y entonces es la manera de subsistir que tiene mucha gente y pasa que también mucha gente después cuando viene a España o va a Uruguay que también está prohibido chocan con con esa realidad que está prohibido ellos piensan que pueden vender comida en la calle o comida desde su casa y no se puede está totalmente prohibido te pueden meter una que se te cae el pelo y claro son costumbres cada lado es complicado tiene turismo de montaña también por favor siga el canal de Andarigo para que vea lugares hermosos no yo lo que tengo que ir es allá Duarte yo voy a ir a República Dominicana voy a ir un día voy a ir es más la novia de mi hijo el padre va mucho por ahí a República Dominicana es espectacular tenés que ir Samil Pérez ese será el presidente si o si la gente no vende su voto por 500 dólares le dañaron la imagen de esa señora haitiana por culpa de la joven mira vamos a poner este video vamos a compartir la pantalla seguramente ustedes lo conocerán ahí lo tienen lo ven ahí pone la frontera real doctor doctor Roque Espaillat el cobrador me gusta como el cobrador del frac aquí que va detrás de todos los deudores ahí puerta por puerta cobrarle mira vamos a ver vamos a darle ahí a ver si voy a subir el volumen que se escuche bien vamos a subir un poquito acá porque después no se escucha nada dale mira vamos a escucharlo miren dominicanos queremos enseñarles la verdad y la realidad de aquí en Comendador Elías Piña allí está ahí a escasos dos o tres kilómetros y miren lo que le queremos enseñar esta es la parada esa es una guagua de cincuenta a cien le dicen una guagua como creo que le dicen así en en las Islas Canarias también ¿no? una guagua esta es de treinta a cien vamos a ir contando eh cincuenta y treinta ochenta treinta más ciento diez a cientos vamos a seguir contando en santo domingo treinta más ciento cuarenta cientos treinta más ciento setenta cincuenta más doscientos veinte esa que se está parqueando cincuenta más van doscientos setenta a cientos oye bien doscientos setenta a cientos ahora para salir aquí a las diez de la mañana comendador ¿cuánto es el promedio doctor? pero oigan esto señores para que estemos claros aquí en comendador hay casi sesenta autobuses que viajan todos los días de aquí a la capital si calculamos los sesenta autobuses de cincuenta pasajeros son tres mil asientos diarios pero digamos que son de treinta la mayoría son de cincuenta pero vamos a calcular que sean de treinta eso quiere decir mil ochocientos asientos todos los días que viajan de comendador a santo domingo pero la población de aquí son doce mil entonces me van a decir que el veinte el veinte por ciento de la población de aquí viaja todos los días por la capital que la población entera de comendador en una semana van toda la capital evidentemente que no entonces ¿quién cubre ese asiento? mira la otra de cincuenta pasajeros esto parece aquí el centro logístico de transporte oye de Shanghai en China entonces señores ¿qué es lo que nos dice la matemática? me está gustando este hombre ¿qué me están poniendo por aquí? me gustaría tener tu número para poder comunicarme con vos Duarte te dejo el enlace si quieres entrar puedes entrar aquí al directo o si no por Instagram me mandas un mensaje Mr. Turnes mr.turnes aquí te dejo el enlace yo no sé por qué va tan lento el internet hoy pero ¿por qué no se conecta? ¿qué es lo que pasa acá? tiene problemas para conectarme en internet qué lentitud por Dios bueno eso vamos a seguir escuchándolo ahí les dejé el enlace para que quiera entrar y comentar un poquito y me cuente sobre este señor vamos a seguir viendo el video a ver que está comentando que está en la frontera con Haití ¿no? y que se pasan un montón de haitianos se suben a estos buses y se van a trabajar a Santo Domingo eso es lo que quiere decir y eso no le gusta nada la matemática no miente las matemáticas son ciencias exactas si hay 1800 asientos que van todos los días y la población de aquí son 12.000 es evidente que el 80% de esos asientos lo están llenando haitianos que pasan por 19 chequeos por 19 chequeos pasan todas estas guaguas cuando nos vayamos lo vamos a calcular lo vamos a contar y lo vamos a grabar pero ¿cómo pasan estas guaguas que son elefantes por 19 chequeos? el dominicano que se crea que hay control migratorio que hay chequeos que hay chequeos que hay seguridad está comiendo lo que pique el pollo como dicen los cubanos aquí no hay control no hay control migratorio de un carajo esto es tierra de nadie y para eso que quieren durar cuatro años más estos cobartos y el otro y para no montarse y volver a aquel sinvergüenza pero venga acá señor aquí nos unimos como interesamos este país o nos quedamos sin patria no hay idiota bravo el hombre no anda con vueltas no andamos con vueltas ¿qué tal? ¿qué tal? Game Ray Peña adentro adentro señor está adentro ¿qué tal? ¿cómo estás? está muy bien gracias a Dios bueno aquí mirando y aprendiendo un poquito de este político que me está nombrando todo el mundo es Payat que gusta mucho por lo visto ya he visto acabo de ver este video no sé si lo viste es en la frontera con Haití bueno sí he estado viendo ese señor pero tú sabes que ahorita estamos en una campaña política y van a surgir muchas personas que van a sacar hasta de un bote de basura que se voltee van a hacer críticas y van a hacer cosas que se aprovechan dices de la situación exacto para 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 tratar de conquistar personas con eso que ellos van a hacer la diferencia y si tú notas todos los países todos los gobiernos todos los aspirantes a la presidencia siempre hacen ese tipo de ofertas siempre buscan crítica y no hay país perfecto no hay un ruido de fondo escucho ruido de fondo no se te escucha claro hay unos ruiditos ahí que no dejan escuchar bien ahora no ahora está bien sí como te estaba diciendo entonces hay unos se aprovechan de las circunstancias y no hay un presidente perfecto que haga todo bien que que no haga ningún fallo en el país siempre hay algún fallo el gobierno nunca controla absolutamente todo y muchas de las culpas la tiene la misma población no el gobierno o sea no hay mucho como el señor quizás tiene razón sí tiene razón y mucho tiene sentido porque es matemático si si en esa zona viven dos mil tres mil diez mil personas y no viajan todos los días todas esas personas porque hay tanto vehículo porque hay tanto transporte porque hay tanto bus eso es absurdo mucho ruido de fondo no si por favor no no ese ruidito resulta un poquito molesto daña el pitero sí déjame leer un par de comentarios mientras me solucionas ese ruidito aquí por ejemplo Julio nos pone buenos días hermanos desde Charlotte Carolina del Norte te digo ese es el mejor dúo rock que será el bukele del Caribe y bendecido día para usted siempre lo sigo le doy mi like muchas gracias Julio mira me lo comparan con bukele si me lo comparan con bukele ya me gusta porque yo soy un fanático de bukele Israel Reynoso ese debe ser nuestro próximo presidente Luis Abinader es su maldito traidor no sé no 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 lo quieren al presidente actual ahora pone estadística mundial el señor Turnes ese señor Roque es paillat es la única esperanza que nos queda solo esperamos que este país despierte y votemos por él en las próximas elecciones y bueno entra un montón de comentarios muchas muchas gracias hay mucha gente que está con este señor yo no sé que que le ves a él lo ves como un buen candidato para ser presidente con posibilidades sí yo lo veo como un buen como un buen presidente es un es un un personaje nuevo no tiene cola que pise no tiene ningún tipo de 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 problema de justicia es es un buen candidato lo único que que llama muy avanzada la campaña política y y está empezando en un en un partido muy pequeño quizá en un partido mayoritario y en otro nivel quizá él tiene todo bueno no te digo quizá en 8 10 12 años maybe él puede competir pero ahora mismo si no tiene un partido fuerte como el PLD o el o el el PRSC que el partido rojo o o fuerza del pueblo que que es un partido nuevo pero como tiene una un personaje que tiene mucha influencia como leónel fernández abarca bastante pero está en un partido que no le va a ayudar mucho porque está en un partido que viene de una dictadura que es de Ramfi Trujillo que su papá asesinó muchos dominicanos hizo mucho daño a la isla incluso mi mi abuelo fue asesinado por el papá de Ramfi Trujillo mandó a matar o sea eso no va a ayudar porque la historia está ahí y y la constitución prohíbe a los Trujillos en República Dominicana y dicho esto él tiene que cambiar de bando porque mientras tenga esa sombra de Ramfi Trujillo detrás es difícil ella es un buen personaje un buen candidato pero tiene que salir de ese partido y salir del lado de Ramfi mientras siga una pregunta viviendo en el exterior se puede votar en República Dominicana si si se puede votar aquí incluso a que hay muchos líderes políticos que hacen campaña política en Estados Unidos yo no soy uno de ellos porque en el estado que es todo apoco dominicano pero en 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 Nueva York New Jersey Boston en 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 Philadelphia en algunos más estados hay muchos dominicanos y y ahí siempre incluso en Nueva York tenemos senador dominicano aquí en Estados Unidos hay mucha fuerza en algunos estados dominicanos en en el estado que yo estoy hay pocos dominicanos entonces no no hagamos pero si podemos votar vale perfecto déjame hacer participar ahora que tengo en línea al jefe pero antes de que entre el jefe déjame ver otro video que subió él porque así también me voy enterando yo de de qué se trata voy a a compartir la pantalla vale se ve bien ahí sí vamos a compartir a ver qué dice en este video y después hablamos dejamos entrar al jefe así que vamos ahí y esa es la moto de servicio ¿eh? saludo ¿cómo está usted? mucho gusto creo que fallan que le ayudo tenemos permiso para estar y qué tiene restringido esta área si es parte del territorio dominicano hay una ley que me impide a mí como dominicano entrar aquí si existe yo quiero que usted me la presente y yo la respeto yo respeto las leyes ahora necesito conocerla yo no conozco esa ley yo soy dominicano y usted ha aparecido aquí y usted está haciendo yo soy un dominicano le enseño mi cédula y usted es un soldado mire mi cédula pero yo vine a repartarlo solamente bueno pues yo su deber es cuidarme es que usted tiene un espacio público y usted con soldados funcionarios públicos y hay que ese es el muro que tiene la división con Haití que están cuidando no ahí en el muro que no se pase nadie cómo es la cosa sí ese muro que divide la frontera a ver un segundito que me pusieron aquí que dice que es el muro no si ese es el muro de la República Dominicana con Haití pero el doctor ahí está haciendo algo que no es adecuado si él tiene como dominicano él puede andar pero es una ahora mismo Haití es un país seguro que hay una banda que están agrediendo en alguna parte y ahorita hay un problema con el canal de agua con República Dominicana los haitianos están un poco molestos algunos y pueden hacer daño a cualquier dominicano que esté aunque esté del lado dominicano todavía pero ahí está del otro lado del muro de República Dominicana o sea ahí donde están ellos pertenecen a República Dominicana pero República Dominicana y del otro lado de Haití exacto pero ya está del lado de Haití el lado de la pared del lado del mundo de aquel lado es República Dominicana vale vamos a seguir escuchando a ver este este video a ver como como sigue vamos a seguir escuchando haciendo algo mal ahí si se tiene que preocupar de que lo grabe eh pero dígame el amor tú te la moto el servicio no hable mentira que se jura defender la constitución las leyes de la república y actuar con honor entonces está la nave aquí aquí que venimos y donde está el que es ahí vayan en ese porque todos estamos violando eso no eso no es un medio de transporte para los militares eso tiene ni placa tiene imagínese ahí estamos violando la ley y como andamos sin placa comando eh y así es que andamos dando el mal ejemplo eh la ley dice que todo medio de transporte tiene que andar con placa que usted maría a mí si yo en mi vehículo le quito la placa y ando veo que que lo está presionando mucho al militar y el pobre muchacho no sabe ni qué responder como se le siente un poco intimidado es correcto aunque él tiene razón en algunas cosas pero creo que no es adecuado solo por hacerse popular solo por por él demostrar de que de que alguna cosa falla eh eh para ir ganar gente conquistar personas creo que está humillando ese soldado que quizá eh lo único que fue a darle un poco de protección a ellos o o lo que sea y ella ahora está buscando mucha mucha falla para humillar ese pobre soldado creo que el soldado está nervioso porque no sabe si es un general hay o un coronel porque tampoco veo que el soldado le ha pedido una identificación o algo para saber quién es pero el soldado está ahí como tiene duda como que no sabe cómo reaccionar lo veo yo mirándolo desde afuera ni sin criticar ni nada a este señor quizá lo que quiere hacer es mostrar las falencias ahí en la frontera con Haití y esta es una manera de demostrarla pero lo veo al pobre chico este militar que no sabe ni para ni para dónde dónde esconderse vamos a seguir escuchándolo la ley comienza por casa no le enseñaron eso en el entrenamiento en la formación respetar y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república y la ley de tránsito de la república dice que estamos a andar con placa y en eso que ustedes van a preservar la patria en esa motonave y la idea ustedes no son los culpables para que estemos claros al contrario son víctimas de este sistema pero venga acá llame a quien tenga que llamar y si hay que llamar el presidentico ese que lo llame y ahora que soy yo y sabe quién yo soy a ver qué me va a decir está haciendo un muro de porquería en este país ahora sale más caro coño que el muro ese sale más caro que el muro entre polonia y bielorruso y toda esa cosa vamos a ver que están llamando a j3 a g5 a ver de que nos van a acusar vamos a ver miren que nada protegemos la república y la integridad territorial vamos a poner un poquito de pausa déjame entrar al jefe que está esperando detrás del escenario jefe que te parece este video hola no sé si soy yo mismo que me llamó jefe porque soy yo mismo no tengo tengo a otro que otro esperando en línea que pone el jefe tú estás como game rey peña pero el jefe estoy esperando a ver si me está escuchando hola hola el jefe se me ha quedado dormido el jefe no quizás se durmió quizás bueno cuando cuando despierte el jefe puede entrar quizás no se esté escuchando si veo que está un poquito el hombre va yo creo que quiere demostrar como lo dijo también hablando de forma despectiva sobre el gobierno de la manera que está este presidentito que dijo ahí quiere demostrar las falencias que tienen en el aquí en la en la frontera en la frontera con Haití voy a leer un poquito los comentarios a ver que me están que me están diciendo a ver si están a favor yo toda la mayoría de los comentarios están con este señor me escucha el jefe es obvio que hay muchas personas están viendo tu canal se están comenzando a conectar ya yo los compartí en mis redes sociales para que ya vean que estamos en línea y es obvio que hay personas que siguen en su línea y y aprovechan tú sabes los partidos opositores que son bastante y y aprovechan para meter los haters y y hacer crítica incluso si ven eso pueden meter voz a los comentarios para ayudar con la crítica porque ellos creen que así pero creo que eso le hace daño a la patria dominicana hacer eso lo que está haciendo está mal o sea él está quedando mal con eso él no está sumando él está restando votos porque se ve que él está ofendiendo el muro y eso con muchos sacrificios se ha hecho no es un muro perfecto ni mejor que de Estados Unidos pero eso nada más es para ayudar un poco ya que había robo de ganado había robo de motocicleta había robo de vehículo y ahora se le puede hacer más difícil con esa con ese muro que no es la última tecnología pero es un muro que ya está hecho y ayuda bastante vale déjame entrar ahora sí al jefe vamos a hacerle entrar hola jefe hola jefe buenas por fin por fin sí quería decir algo mira con mucho con mucho respeto me gusta mucho su show pero el hombre que está hablando ahí no es dominicano y no sabe de lo que habla quiero pero déjame preguntarle si es dominicano es dominicano Rey Peña o no porque no lo sé claro que sí que soy dominicano si quiero le puedo dar mi cédula yo soy dominicano ok yo no bueno no vamos a discutir pero quiero quiero aclarar muchas cosas que él dijo y los dominicanos se conocen pero obviamente como vamos a probar hasta su acento sé que no es y las cosas que él dijo yo sé que no es y es un tema muy importante y gente que no son dominicanos no deberían de defamar y hacer la cosa peor por algo tan tan grave y tan serio pero primeramente el muro ellos todavía están en la República Dominicana ellos construyeron el muro un número de kilómetros hacia adentro de la República Dominicana así ellos tienen más espacio para poder hacer y todavía estar en el territorio dominicano ellos todavía están en la República Dominicana y tienen más kilómetros hacia por donde está la montaña hacia allá hasta que llegan a Haití eso es uno ¿qué más? ese hombre creo que es para allá es un hombre muy serio hay pocos 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 políticos en la República Dominicana que de verdad le interesa hay pocas personas como él que está diciendo lo que él está diciendo el otro hombre que yo te dije que no es dominicano no es él dijo que él está aprovechando de que esto es política y ahora se quiere aprovechar de lo que está pasando para hablar de eso nadie más está hablando de eso y tomándolo serio como él lo está tomando y es un tema muy serio él no se está aprovechando de que es tiempo de política para hablar y hacer eso no hay mucha gente corrupta y los corruptos no están hablando de hacer lo que está correcto ese otro el hombre la policía la policía la policía y los militares ellos abusan mucho del poder la gente en la República Dominicana necesitan saber sus leyes desafortunadamente no se le enseñan mucho y no la saben el hombre se está defendiendo legalmente porque ellos quieren abusar de su poder como militar o policía y él tiene que decirle mire tú tienes razón por qué pararme que es lo que está pasando aquí ellos abusan su poder mucho y si no tienen razón legítima para hacer algo lo van a hacer ilegítimamente y eso pasa mucho y enseñando la cédula ellos muchos haitianos ilegales con cédula eso no es nada en WIS pero déjame déjame decirle jefe dame un segundito porque no te he quitado porque no quiero que muestres tus datos personales en la pantalla porque eso se puede prestar después a cualquier cosa pero él dice que es dominicano lo que pasa que tienes déjame que hable que entre él que llevas muchos años en Estados Unidos no por eso tienes ese acento americano quizás el hombre lo que está tratando de decir que de una manera vamos a verlo desde afuera siendo objetivos lo que está tratando de mostrar Spayat aquí es las falencias que hay en el muro pero claro uno si lo ve por el otro lado diciendo va está entrando de una manera que el militar se siente como que lo está el hombre lo está presionando y el pobre hombre como lo dijo Spayat él es una víctima también lo mandan a estar ahí a defender una frontera con una moto que ni matrícula tiene entonces uno se siente el que no conoce puede ver esto y dice pero este hombre que está haciendo ahí pero es otra la realidad hay que verlo también por eso hay que conocer los diferentes y enfoques si claro hay que ser objetivos pero también ellos no quieren ellos no quieren ver que ese muro no sirve y que cualquiera puede pasar por ahí y es un peligro para la seguridad nacional ellos no quieren que gente grabe en eso y que lo vean y como te dije ellos abusan su poder y hay que saber la ley y saber defenderse porque si ellos no tienen una es simple si un policía en los Estados Unidos te para ellos tienen una razón te la dicen oh tú no la tienes ten llámame a mi abogado y ahí ya se está enfrentando con la ley y ahora va a tomar lo que simplemente lo que es lo que está haciendo es así que se resuelve la ley oh tú no tienes razón legalmente por pararme eso que es lo que está pasando y así si no están abusando de su poder y están haciendo algo ilegal porque ellos no quieren que el mundo y la República Dominicana sepa que ese muro es una distracción eso es bulto eso es para dormirlo porque ahí pasan como absolutamente nada ok déjame que Peña diga porque no yo me siento mal de hacer entrar a personas que después no quiero que se sientan agraviadas pero que que dígalo porque están diciendo todos que no es dominicano que lo diga a él no quiero que muestres nada de carnet de identidad ni nada porque son datos personales y después cuando cuando hables Peña quiero volver a seguir viendo el video de Espaillat en la frontera que me parece interesante de ver por favor di lo que tengas que decir Peña no yo no voy a discutir con el señor que me acusa que él no es dominicano no voy a discutir que él dice no soy dominicano y da pena que tú hagas algo así déjalo hablar por favor déjalo hablar por favor yo te escuché toda la estupidez que tú dices déjame hablar no usted está hablando tú tú tienes que seguir hablando porque usted me está interrumpiendo vaya diga lo que tú vas a decir ok mira yo tengo como demostrar que soy dominicano obviamente no usted no es dominicano usted no tiene que decir nada déjame hablar por favor si no si no usted dice a los dos vamos a hablar yo soy de Santiago de los Reyes ya yo estaba enseñando mi cédula de identidad de República Dominicana tengo 16 años aquí en Estados Unidos obviamente hablar mucho inglés se van cosas pero hablo bastante español y voy cada cierto tiempo de vacaciones en la República Dominicana obvio usted boricua y conozco bastante República Dominicana como te digo ese señor yo no le digo a él que no es una nosotros no hablamos así él es un hombre muy serio el señor España podría ser buen candidato pero creo que no es adecuado lo que está haciendo y creo que muchas personas va a criticar eso quizás ese soldado ese motor es de él quizás no es de servicio de la maybe porque España no grabó los boogies ellos andan mucho militado en boogies en la frontera porque cuando yo anduve ahí no hace ni un año había muchos boogies andando en la frontera en carro de cuatro cuatro motos ¿por qué enseñar un motor de dos gomas un soldado sin placa en este momento o sea él dio la oportunidad déjame aprovechar esto o sea creo que eso es inadecuado lo que está haciendo él puede ver del otro lado de la frontera porque ahí está del lado de Haití prácticamente ellos no están en Haití porque él no entra al lado dominicano donde están en República Dominicana se ve que está del otro lado del muro por eso el muro no comienza ahí la línea divisora no comienza ahí señor el señor y tú estás diciendo que el muro es una porquería es una usted siga viendo el video entonces escúchame en el gobierno de 30 años y no hicieron ni siquiera una paliza como le dicen el buen dominicano ni siquiera una paliza hicieron o sea usted bueno esto no lleva a ningún lado porque no no podemos hacer una discusión diciendo que uno no es dominicano y el otro sí y yo quiero seguir viendo el video de este señor vamos a verlo vamos a verlo y Álvaro esperando en la línea vamos a ver continuar viendo el video de Spayat pero tengan en cuenta que esto no es para para tirarse flores uno arriba del otro simplemente quiero hacer un comentario no es algo personal sino es que esto es algo muy serio para mí y no debería haber gente tratando de de como te digo atacarnos hacer la cosa peor porque no hay ya mucha gente en contra de nosotros ya hay conspiraciones ya hay organizaciones y este hombre suena como que está haciendo eso quiere hacer la situación republicana dominicana peor pero vamos a ver el video vamos a ver el video ahí va vamos a ver mire dónde que protegemos se llama aquí en este medio que se transporta los militares dominicanos que han venido aquí a detectar a nosotros unos dominicanos que hemos venido a conocer el muro aquí el famoso muro el muro de la vergüenza de Abinader ese muro es una vergüenza una vaina que no sirve y qué es esto que tiene el muro sabrá Dios para qué esto esto tuvo será para desagüe cómo están ustedes en qué le ayudo mucho gusto Roque Payat candidato a la presidencia de la república ¿en qué le ayudamos? no, ustedes se han acercado aquí yo quiero saber si vos me ayudan algo yo como dominicano estoy recorriendo el muro evaluando qué se ha hecho tengo conocimiento la intención que se ha hecho y quiero comprobar que lo que se ha hecho tenga algún mérito infelizmente me he dado cuenta que eso no sirve no, pero si se quiere alguien de la calle sobre el territorio no, por qué por qué porque yo no puedo moverme en el territorio de la república dominicana dígame una ley que me lo impida y tomar conocimiento de una obra hecha con fondos públicos usted sabe a ver si la constitución yo tengo una présteme los lentes venga, venga, venga tengo digo, no ¿por qué me dijo? venga yo soy un hombre que me manejo con la ley vamos a ver vamos a ver qué dice la ley aquí la constitución de la república saludo, saludo coño, por aquí llega mucho vaquero el majo bueno ahí bien entró la entró la publicidad vamos a quitar dejar de compartir aquí esta un segundito que me entró la publicidad vamos a dejar ahora que comente un poquito Santiago pero vamos a a comentar sin agraviar a la otra persona cada uno que dé su punto de vista Santiago tengo a Santiago después tengo a Álvaro y a Sax y vamos a entrar uno a uno a comentar y no hablemos uno arriba del otro porfa dale Santiago adelante sí, bueno, bueno ¿cómo estás tú mi hermano? bien muy buena Santiago gracias por entrar sí ya no, pues te damos las gracias por tú interesarte en el problema que estamos atravesando todos los dominicanos y cuando tú vengas a República Dominicana núnchate para darte la bienvenida uy, me gustaría mucho tengo unas ganas porque ya llevo desde años planificando de ir a la República Dominicana y este y nada pero prefiero como lo dije a la entrada prefiero conocerla en realidad no estar metido dentro de un hotel y conocer conocer el país y hablar con la gente así como con ustedes aquí directamente no, no, no adelante Santiago ¿qué te parece todo esto? no, tú te anuncias y te llevas para todos los lados tú te anuncias y te vas a ver mira, la semana pasada la semana que viene o el mes que viene voy para allá te metemos en agenda y te sacamos a un paseo por donde tú quieras ya llegará el momento ya llegará ya como fui a El Salvador voy a ir a la República Dominicana porque a mí si me está tan bien y con la gente veo que es gente linda yo a mí yo a mí me convencen rápidamente no mi hermano pues te decía mira yo no soy político pero como ciudadano al fin como ciudadano de a pie como decimos Rocky Payet ha cometido muchos errores uno de ellos que yo considero que yo considero y creo que no se me puede cuestionar porque nosotros los dominicanos tenemos una una percepción que nosotros contradiciendo a los otros hablando después ofendiendo a los otros le quitamos la razón y porque yo no estoy de acuerdo contigo no significa que tú no tienes la razón sino respetar los criterios de cada quien esa es la libertad entonces él ha cometido muchos errores en los que España y considero que se alió a Ravio Trujillo y tú puedes como los presidentes de Latinoamérica Latinoamérica puede hacer qué sé yo cometer corrupción y otra cuestión pero ya cuando tú entras en lo que es quitarle la vida al ser humano ya eso es porque lo más sagrado que un ser humano tiene es su vida tú puedes perder tu pertenencia pero tú puedes perder tu vida eso es lo más sagrado entonces el partido que él se alió que es el partido de Trujillo muchos dominicanos tuvieron que salir así como de El Salvador que El Salvador todo el mundo le está dando seguimiento a El Salvador incluyéndome a mí y yo admiro por eso miro cómo ha cambiado El Salvador pero anteriormente en El Salvador tenían que salir de la familia emigrar para otros y muchos se tenían que ir pidiendo asilo porque no podían vivir por la delincuencia entonces en el tiempo de Trujillo se cometieron muchas injusticias de muchas personas tuvieron que irse para no perder la vida por el régimen de Trujillo Te escucho bajito Santiago si puedes acercarte un poquito al teléfono por favor y ahí me escucha y ahora me escucha mejor ahí 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 dale ahí entonces se cometieron muchas injusticias muchos asesinatos en los años de Trujillo si tuvieron muchas cosas positivas Trujillo tuvieron muchas cosas pero cuando que una gente tiene que irse de su país por perder la vida porque tú no estás de acuerdo tú tienes que irte porque tú no estás de acuerdo o yo te mato eso no tiene valor entonces él se ha liado contra Trujillo y eso le resta de mucho mérito y otra cosa que a veces yo noto es que la República Dominicana como país latinoamericano tiene mucha ineficiencia a veces yo creo que él sale y se pone a cuestionar a los policías los policías se entretienen para tratar de controlar un poco la delincuencia entonces se pone cuando lo para él comienza para que le comience a cuestionar a la policía porque tú me pides mi documento simplemente si la policía te para y te pide un documento tú se lo das y punto y ya y tú sigues para adelante pero se pone a cuestionar la policía y esa cuestión entonces así creo yo que eso a él le resta sabes yo no cuestiono su nivel de seriedad porque sinceramente yo no lo conozco simplemente yo le he visto en la gente pero hay muchas cosas que yo considero que a él le restan como candidato otra cosa con los comentarios que estaba diciendo el otro muchacho sobre la persona que llevó que no tiene un acento en español puede ser que sea dominicano hay muchos dominicanos que nacen en Estados Unidos y se crían ahí y sus padres son dominicanos y eso no tiene nada malo porque la misma constitución dominicana dice que todo ciudadano hijo de dominicano es dominicano independientemente del país que nazca son las constituciones que lo manda así o sea no es nada del otro mundo con dominicanos que nazca en Estados Unidos se creen en Estados Unidos y que el español ya no sea 100% o sea que ahí no estaría de acuerdo con el comentario que hizo el otro muchacho hay que respetar el punto de vista de cada quien de cada quien hay que respetar y esa es la libertad yo creo que me gusta entrar aquí a este caso porque eso es aquí en este canal no se cuestiona a cada quien cada quien da su libre opinión si hablando con respeto entre todos porque siempre hay diferencias pero has visto debe ser cuando yo digo que en El Salvador debe ser el único país en que tienen que toda la población está por uno por un candidato que fue Bukele y que ganó sin embargo en todos los países del resto de Latinoamérica no hay uno solo está toda la población dividida y se ve aquí hablando que cada uno tiene su su pensamiento diferente pero yo Santiago lo que quiero es ahora este como hay más gente esperando quiero seguir poniendo un poquito de este video y después le damos paso a Álvaro ok Santiago puedo hacer un comentario de un pronto perfecto si dejamos ver que me habla ahora jefe si solamente un minuto rápido dale dale yo respeto yo respeto lo que otro piensa si no es que hay que tú sabes si usted está atacando la intención es de alguien que quiere hacer lo bueno del país porque el país está siendo atacado de una manera muy seria por lo menos diga la verdad otra cosa si alguien puede tener su criterio y todo pero está basado en la verdad es verdad lo que está diciendo hay personas que quieren ser hembras se piensan ser hembras pero son hombres hay que respetar eso hay que decir cosas basadas en la verdad eso es todo y Roque España él no ha matado a nadie ni Granfield yo no entiendo qué fue lo que este tipo dijo vale ok listo ahora vamos al video y después dejamos paso a Álvaro vamos a seguir con el video no se escucha la que ustedes podrán proteger y defender y cumplir ¿verdad? excelente que bien me alegro mire lo que dice aquí vamos a ver qué dice para que entendamos un poquito de esto de la constitución de la república la que nos gobierne y nos manda a todos mire lo que dice aquí vea artículo 75 de los deberes fundamentales de nosotros ciudadanos mire lo que dice aquí yo te lo tengo marcado no ve 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 artículo 12 velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública la constitución a mí me manda como ciudadano a que me asegure de que usted actúe correctamente álvaro álvaro una pregunta álvaro que es el siguiente estás ahí álvaro bueno álvaro álvaro no está álvaro tiene el micrófono lo tienes puesto bueno se fue ya está vamos a vamos con saxí álvaro se fue saxí escuchás sí buenas 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 tardes saxí qué tal yo tengo una pregunta porque yo estoy mirando aquí al señor espallada ahí hablando de la constitución aquí a estos señores que están cuidando la frontera tú si fueras uno de estos militares ahí que estuviera en la frontera y tuviera un señor hablando así como cómo actuarías tú déjame decirle algo se está sacando de contexto porque Roque Espaillat y Yadira Marte recorrían toda la frontera para mostrarle al país la falacia del presidente que dicen que nuestras fronteras están protegidas o sea ellos querían demostrar la verdad de lo que está pasando en el país quizás se oiga de una manera prepotente pero él está mostrando las debilidades que existen en nuestra frontera personas que no están yo respeto los grados de los militares y eso y que defiendan nuestro país pero por ejemplo aquí en Estados Unidos usted tiene que ir a una escuela a prepararse no es que usted se enganche a algo solo para usted perder pero yo te entiendo lo que estás diciendo pero mi pregunta fue clara es si a ti te viene tú como si eres militar que está ahí parada te viene una persona que la puedes conocer o no conocer hablándote de esa manera tú actuarías así o actuarías de otra manera y en Estados Unidos si te vienen a hablar así o aquí por ejemplo ya lo primero que te hacen para adentro esposas y para adentro no sé a mí me da la sensación ojo eh no estoy hablando en contra de este señor me da la sensación se ve se ve de una manera prepotente prepotente sí pero eso eso llegó porque él estaba caminando por la frontera y le dijeron que él no podía hacerlo entonces por eso él le habla de la constitución y de los artículos de la constitución que le permiten ¿cómo se llama? caminar en nuestro país por cualquier sitio o sea entonces eso fue lo que trajo esa reacción porque si pueden ver desde el principio el video él reacciona de cómo ellos le están prohibiendo de que él ande por ahí claro ya está pero claro yo creo que si nosotros tú quizás SACSI o cualquiera de los que estamos aquí va por ahí y va así hablando de esa manera yo creo que sería otra la reacción de los militares pero que quizás como saben quién es él van más tranquilos ¿no? pues claro que si ellos saben quién es puedo preguntar algo ¿eh? ¿y quién habla por ahí? Dame Ray Brian Dale Brian adelante sí sí no estamos diciendo que para allá quizás no tenía razón pero es la forma que la está haciendo que no es correcto eso es lo que voy él podía hacer como un informe anotar eso tirar fotos o grabar un video y seguir más para adelante y buscar y quejarse con los con los con los altos rangos con el general o el que está a cargo de esa de esa brigada y dar la queja o hacer un informe o no sé pero ya pasarlo así abiertamente subirlo a las redes sociales directamente con un soldado que quizás está siguiendo orden o quizás la única vía que tenía de montarse y hay que investigar como dije si esa motocicleta es personal de él quizás no es del ejército quizás personal de él hay que investigar todo eso hay que hacer como un informe antes de tirar y después hacer la crítica porque imagínate que ahorita el general o el jefe de él lo despida está dejando esa familia sin sin dinero esos son votos que ya no van a favorecer a él porque esas personas son los primeros que lo van a tener en contra la familia de ese soldado ahí está a ver quién quiere hablar ahora quién quiere el jefe el jefe sí le pido a Dios que ese hombre gane por la patria hay un ataque contra la patria y necesitamos gente como él lo que pasa déjame preguntarte algo lo mismo que le pregunté a Saxi tú cómo reaccionarías si viene este señor y te habla de esta manera no me lo digas si yo fuera si yo fuera el militar si yo fuera el militar sí señor qué harías ok bueno yo como militar necesito tener una razón legal por pararlo y si yo lo paro a él y él me pregunta qué razón legal porque yo estoy si lo que me dice yo estoy adentro de la de mi legalidad de la constitución y de todo parámetro legal de yo estar donde estoy ahora y tú no tienes razón por qué pararme literalmente yo le digo usted sabe que usted es verdad bueno me mandaron aquí porque A B O C pero en realidad yo no tengo razón por qué pararlo y Roque le está pidiendo y le está hablando de la legalidad porque todavía no le ha presentado una razón por qué lo están parando y ya eso es usando la fuerza siendo corrupto y eso pasa mucho con los militares con los militares con la policía hacen cosas que no tienen el derecho y ahora uno siendo ciudadano tiene el derecho de ejercer sus derechos como ciudadano y sea quizás suene fuerte o lo que sea pero él le preguntó qué razón legal tú tienes por pararme y no se le han dado ok tú crees que tanto la policía como los militares bueno no digamos todo sino que cierta parte es corrupta y por eso este señor entra de esa manera porque él sabe la constitución estos señores que están ahí deberían saber un poquito sobre el tema y siente que no saben nada y obviamente como dijiste están cansados que lo paren que no lo dejen pasar por ahí y que muestre la realidad de lo que de lo que está sucediendo que la gente sepa ¿no? lo que está sucediendo porque quizás hay algunos no todos son corruptos pero quizás algunos generales quizás los que los mandaron a que los paren son corruptos y él simplemente está haciendo orden o quizás el general que los mandó y el militar pero es así de simple ¿qué razón tú tienes para pararme? yo no estoy haciendo nada mal y se convierte en una conversación que sigue y sigue y sigue porque es un show eso es lo que una eso no es nada eso no tiene ninguna base legal por lo que están haciendo y eso es lo que ya están actuando haciendo mucho nada dale vamos a seguir ahora déjame seguir con el video a ver cómo sigue y después cuando termine este poquito entras tú Sassi déjame déjame seguir escuchando aquí este lío que está pasando en la frontera vamos a ver no no yo no sé pero le estoy diciendo ya me agradecértelo y esta área se mantiene constantemente patrullada pero para usted no es no es no es seguro eso es lo que pasa o sea tú me estás diciendo que en mi país yo no estoy seguro no 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 donde esté el CESFRO en un cuerpo especializado en la frontera esta vez constantemente patrullada entonces ¿estoy seguro aquí o no estoy? ah pues yo déjame tranquilo aquí estoy seguro y estoy en mi tierra ¿cuál es el problema? no pero yo me siento pero protección ¿contra qué? ¿dónde está usted? de la República Dominicana ah en la frontera y en un muro pero si el muro si yo estoy inseguro aquí entonces ¿estamos seguros los dominicanos del otro lado? todos estamos seguros pues si estamos seguros déjame aquí tranquilo solo buen punto lo que dice ahí bueno si no está si no está seguro de su lado de República Dominicana entonces el resto de República Dominicana tampoco lo está Saxi adelante sí mira es lo que quiere probar lo que yo dije ahorita porque el presidente se jacta de que nuestra frontera está segura y eso es una pura falacia tú ves por ejemplo que donde se enfocan en la frontera más principalmente es en Dajabón pero no encierran no enseñan a Elías Piña y todos esos lados donde los haitianos entran como Pedro por su casa entonces creo que el payalo está queriendo enseñar las debilidades que tiene nuestra frontera por ejemplo ese tramo que hay ahí eso pertenece a la República Dominicana lo dejaron para que por ejemplo los militares puedan transitar sin ningún problema eso pertenece a la República Dominicana eso no es de Haití entonces si no estamos seguros en nuestro país entonces ¿a dónde vamos a estar seguros? Correcto Saxi ahora mira lo que me comentan aquí Hey juega RD2 los mismos militares fronterizos son correctos por la razón trafican haitianos por dinero quiso decir corruptos no correctos Sí ahora me pongo a pensar sí correcto eso tenía mucho sentido perdón perdón Saxi Pues claro que sí señor tú sabes no son todos porque o sea en todo el mundo hay gente buena y gente mala gente decente y no decente entonces en nuestras filas militares hay gente muy buena muy trabajadora pero hay muchísimos corruptos porque llega por ejemplo un general a la frontera y entra pobre y cuando sale sale multimillonario entonces ¿cómo lo hace? y eso lo sabemos que hay tráfico humano que agarran los haitianos vamos a decir en la capital y cuando o en Santiago y cuando ya van por un pueblo que se llama Navarrete lo sueltan le dan unos miles de pesos y ya y ese es el negocio entonces hay mucha corrupción necesitamos un presidente como como ese de verdad yo no yo no estoy alineada a ningún partido político de verdad que no es algo diferente una cara nueva ¿no? exacto porque estamos cansados de la corrupción si vemos hay corrupción en todos los niveles los los senadores ahí en en el senado hay muchísimos senadores que son pro haitianos que firman leyes y ellos dicen que ni siquiera la leyeron o sea ¿a dónde estamos? ¿a qué estamos jugando? ¿en quién vamos a creer? sexy vamos a seguir viendo un poquito más de este video y después pasamos con Santiago cuando terminemos ok, gracias ten buen reposo ¿dónde lo dice? ¿en qué ley lo dice? enséñamela aquí pero estoy seguro aquí pero dime si estoy seguro no estoy seguro porque están ustedes si ustedes no están aquí no estoy seguro o sea que hay inseguridad total en el territorio de la República Dominicana ah pues ya pues ya dame tranquilo aquí caminar mi muro ah pero que no te estoy entendiendo corazón tú pareces político por favor ah yo me tengo que retirar pero usted me está diciendo que me tengo que retirar no, yo no me voy a retirar porque te emitió a ver esa tierra Dominicana y yo soy dominicano todavía tú no tienes drones y satélites y vainas pero protégeme tranquilo ahora lo que tienen que proteger es que esa empresa que está haciendo eso tú sabes que Vector Ten pon la pausa en llave y aliado Hipólito Mejía y que el ministro de defensa es un subalterno Hipólito Mejía y por eso le dan la contrata a ese bueno Santiago ponga los pausas papá yo decía algo de Brian Brian tú cogiste tu tiempo déjame hablar a Santiago no nos saltemos el orden después Santiago te toca a ti Brian Santiago el señor España tiene a ver tiene facilidad de palabra sabe sabe como como envolver las palabras y lo deja al otro sin saber qué decir está está claro y los otros como que se ven contenidos pero acá está diciendo que el muro fue es dinero mal habido como los construyeron como fue la cosa si ahí se está refiriendo ahí hay algo porque él como él lo que pasa yo estoy tratando es que tú sabes lo que coge piedra para los más chiquitos o sea él está con ese guardia ahí enseñando insinuando cosas yo estoy seguro que ninguno de esos militares tienen conocimiento de eso de lo que él está hablando entonces es lo que debe de agarrar hacer la denuncia pública y como un candidato político y tirarlo a los medios no así como un pobre infeliz como ese soldado que está ahí y tú crees que eso serviría de algo en este momento no crees que lo hace por esto que en las redes sociales es más efectivo que se vea mira a él yo le he visto en varios canales porque a él lo invitan a los canales y a la vida él debería hacerlo la denuncia pública más formal porque una simple denuncia sobre un infeliz un guardia que no tiene prácticamente que son muchas veces son ignorancia que lo que hace un octavo curso es bien fácil pero agarre hágalo en un canal de donde lo invitan así no con infeliz mira yo he estado como yo te dije la otra vez yo voy constantemente a la frontera a trabajar y yo también he ido tú sabes a veces uno se por la curiosidad porque le he aventado al canal yo quería yo quería ir para allá yo iba acercándome pero yo estaba los soldados me dijeron no, no pueden cruzar me explicaron por un asunto de seguridad un ejemplo de aquel lado hay banda haitiana tú crees que un tiro de una banda de esa haitiana va va ese va o sea no lo va a tocar a él si le disparan de aquel lado entonces yo supongo yo supongo que a eso se le está repitiendo el soldado que no es seguro para un civil claro el tema es ahora que quería Brian Brian comentar algo ¿no? ¿estabas ahí? sí es lo mismo que estás diciendo ¿cómo se llama? es que habla ahora Santiago está diciendo lo mismo que yo iba a decir es que solo aunque muchos están molestos conmigo quizás porque no estoy de acuerdo con ellos pero yo no quiero faltar respeto a nadie yo no no sigo candidatura política como dije el señor es un hombre que que yo no lo conozco personal pero se ve que es un doctor y es alguien que no tiene o sea no considero nada que tenga malo de él pero está en un partido mal y lo que está haciendo creo que no es adecuado y la frontera no es segura para un civil eso es para los militares es que estamos hablando que hay un país inestable como Haití que está en todos los medios de comunicación en todo el mundo ahora mismo por la inactibilidad incluso los haitianos no se sienten seguros entonces para un civil y ahorita eso fue mucho antes de eso los militares están correctos no corruptos correctos en lo que estaban haciendo ya que ellos son corruptos en segundo jefe te toca a ti después pero no por favor no hablar arriba de uno o del otro se trafica personas en vehículos en la frontera y también armas drogas y todo eso entonces ellos los militares pueden parar cualquier vehículo aunque sean dominicanos para preguntar porque es raro un dominicano que ande en la frontera solo por andar o sea sabiendo lo que está pasando en Haití o sea es bien ese es el trabajo de ellos está seguro ahora pues los militares están ahí pero los militares les dicen no van a estar ahí todo el día en esa sola zona y dejar de patrullar por estarlo cuidando a él solo porque hay que se quiere sentir seguro eso es tan mal lo que está haciendo ok Brian déjame hacer una pregunta al jefe el jefe tú estás seguro en República Dominicana es segura en República Dominicana ok porque de la respuesta yo quería hacer un comentario pero si estás segura claro que no con eso dicho lo que yo interrumpo alguna vez es que de verdad estamos teniendo una batalla en muchas fronteras no solamente literalmente en la tierra sino en el internet en la noticia en toda forma de comunicación y cuando gente dice cosas que no son verdades un ataque contra mi patria porque está haciendo una narrativa que no es verdad y contribuye al problema en un problema muy serio y grave lo que está pasando en el red todavía como Brian creo que era o el otro que dijo que España y Granfis han matado gente o tienen sangre en su mano o algo así todavía no me ha explicado como eso es verdad y comentario así por uno simplemente decir cosas no está correcto lo que está pasando este video hace unos meses que lo hicieron esto no estaba él no fue ahí cuando lo que está pasando ahora con Haití cuando él estaba ahí nada de lo que está pasando en Haití ahora estaba pasando Haití siempre ha tenido muchos problemas pero Haití no tenía ese desorden que está teniendo ahora cuando él fue a la frontera otra cosa no hay nada mal con alguien estar en la frontera la frontera no debe de ser un lugar peligroso tú estás dentro de tu país y si tú eres un ciudadano de tu país tú tienes el derecho de ir donde tú quieras en tu país afuera de una base militar o algo un edificio del gobierno algo así pero está en todo su derecho y lo que pasa como dije anteriormente es que él está enseñando la verdad que eso no está seguro cuando tú vas para República Dominicana cómo va a ser posible que de una populación de 10 millones hay 4 millones de gente totalmente ilegal es una invasión eso no es normal pero sigue distrayendo a la persona distráelo 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 pero es demasiado obvio y otra cosita mira el otro día yo dije que los haitianos lo que de verdad quieren hacer es matarnos todo sacarnos todo y este tipo se estaba riendo cuando yo dije eso el otro señor que yo dije que él no es dominicano y eso no es eso no es un relajo bueno vamos a vamos a seguir mirando este video y después le toca a Saxi gracias porque iba vamos a seguir viendo un poquito más gracias eso es lo que aquí hay que proteger y perseguir eso es lo que hay que proteger y perseguir en este país pero por qué no ah estoy inseguro ¿quién me va a hacer algo? ¿el haitiano están aquí? ¿el haitiano? ¿el pueblo dominicano? ¿eh? porque eso es que por mi seguridad no puedo estar aquí pero ¿y de quién es de quién es la amenaza? ¿de lo de aquel lado o lo de este lado? yo me voy porque ya terminamos lo que íbamos a hacer la evaluación que íbamos a hacer ya la hicimos por eso vamos pero si no yo no me muevo ¿y por qué? es porque yo tengo que irme de mi territorio ¿y por qué? atienda lo que ustedes el abogaje principal atienda lo que ustedes tienen que atender que eso no eso bueno ahí se una pausa Saxi porque ahora viene no sé qué pasó Saxi ¿me escuchas? sí le escucho what's your credit card debt balance if it's ten thousand dollars or more here are three publicidad eso por no pagar youtube premium me entra la publicidad claro a mí también no se preocupe Ibas yo veo ese muro Saxi lo veo no veo tan alto que ahí lo pasa cualquiera por Dios eso es lo que se ha criticado que se ha gastado el dinero del pueblo en un muro que lo brinca cualquiera porque en muchos lugares ya ellos los haitianos han cortado con no sé cómo se llama ese instrumento han cortado esa mesa que es para como para guardar pollos entonces eso no es seguro y también hello sí sí te escuchamos oh creía que no me escuchaba también quiero agregar algo alguien mencionó a a Ramfis Trujillo déjame decirle algo mis hijos no tienen la culpa de los errores que yo haya cometido cada uno tiene que pagar su propia o sea tiene su propia responsabilidad Trujillo ok ocurrieron muchas cosas pero sin embargo fue el único presidente que tuvo el país sin deuda aunque en su gobierno se le se le se le dio un poco de territorio de nuestro territorio a los haitianos y eso acarrió el problema que tenemos ahora con el río Dajabón que los haitianos le llaman río masacre porque el río solo son cinco kilómetros es una colita que se desvía para Haití pero ellos creen que son los dueños o sea quería aclarar eso lo hacen de maldad porque Rampe y Trujillo sean nietos de Trujillo no quiere decir que él vaya a hacer lo mismo nosotros no somos responsables de lo que hayan hecho nuestros ancestros cada uno tiene su propia responsabilidad y eso por ejemplo esos videos están hechos de hace como cuatro meses porque sí dos meses sí pero esos son anteriores porque a veces le ponen la fecha y no es la que fueron publicadas exactamente en ese tiempo pero yo recuerdo que Rampe y Roque Yadira recorrían el país entero viendo todos los problemas que nosotros tenemos y la invasión que tenemos de nuestros vecinos o sea esos videos son relacionados con eso y es lo que está enseñando los problemas que en realidad existen que el gobierno lo quiere disfrazar como que todo está perfecto y no es verdad esa verja por ejemplo hay un tramo no me recuerdo de qué cantidad de kilómetros donde hay barras de hierro eso está bien hecho pero la mayoría es con con esa verja que se le pone cuando tú tienes gallina en el patio y también en la frontera hay partes que todavía esa verja por mala que sea no está hecha o sea que nuestro vecino entra como si nada claro es muy sencillo entrar ahora sí tenemos que despertar y no no fijar nuestra mente en un en un partido equio y político sino en el bienestar de nuestro país porque mira ha estado el PLD que ha gobernado no sé en cuántos años y y nuestro país se haitianizó en ese tiempo o sea ellos fueron los que abrieron la frontera para los haitianos oye tú crees que la República Dominicana está en peligro ahora estamos le digo que en cinco años los haitianos van a ser más que nosotros los dominicanos más que no si ellos siguen entrando es algo tan serio es algo grave no es un relajo yo no sé cómo hacer la persona entender y discúlpame que lo repito porque cuando vienen gente y difaman y ponen más al problema algo tan serio nos quieren sacar de nuestro país nos quieren destruir eso no es un relajo señores y y lo más importante es defendernos y protegernos y gente como Roque Espallá apoyarlo no difamarnos no decir que él tiene sangre en su mano eso es una pura mentira y después decir comentario así que tenemos que respetar lo que otro piensa pero usted lo que está hablando es pura mentira cómo cómo va a decir que tiene sangre en las manos de él alguien el único que está defendiendo la patria ahora mismo es él no ya vamos a dejar chismes y porquería y vainas que no importa y pura mentira no es más a lo serio Santiago eso eso qué quisiste decir con eso porque para que no llegue a escúchame yo en ningún momento dijo que él tiene sangre en sus manos ahora bien yo lo que dije fue que el partido Rampi Trujillo la familia Trujillo que no es un secreto para nadie para nadie sino que simplemente hay que leer par de libros es una familia que duró 30 años gobernando el poder y prácticamente se robaron medio país están criticando lo que están criticando la corrupción pero algo lo que hizo la familia Trujillo fue corromper este país si hicieron ciertas cosas pero prácticamente la República Dominicana era la finca de Trujillo se adueñaba de todos los ingenios toda la cuestión eran de él y si no estaba de acuerdo con algo que era tuyo te mandaba a matar para cogerlo o sea yo no dije que estaban manchados con sangre usted dijo algo así estamos hablando de Roque y ya comencé a hablar de la herra de Trujillo que hace como 50 años hablando usted lo dijo así lo dijo claro y ya no va a discutir de eso el punto es que si usted quiere que le respete lo que diga hable verdad y no difame a alguien que está peleando y luchando por la patria y usted habla mentiras sobre eso usted es un traidor y eso es un relajo esto es serio esto es grave usted no tiene razón porque di que mancharlo sobre la herra de Trujillo que ni ellos ni estaban vivos ni nacieron cuando eso estaba pasando eso no tiene absolutamente nada que ver con ellos y si tú comparas lo que Trujillo ha hecho comparado a todo todo lo malo porque usted no ha dicho el país de la república dominicana hoy en día todo lo que tenemos es por por Trujillo que la deuda estaba pagada que el dólar y el peso estaban en empate eso quiere decir que el valor del dólar y el peso eran igual que tú podías dormir con la puerta abierta sin preocuparte en tu hogar sin preocuparte de nada cuando las cosas eran serias de verdad tus hijos los llevaban a la escuela en Guagua para entrar en este país hasta desde los Estados Unidos se necesitaba visa esto era él hizo este país y hay mucha defamación la cosa lo que pasa con la política es que hay conspiración y defamación y hacen campañas de eso para ensuciarlo y hablar mucha mentira y decir cosas que no son verdades yo he escuchado gente decir que Trujillo se se como se dice yo no sé como se dice en tu país que se cingaba todas las mujeres de todo el mundo y todos los generales yo me digo pero si eso era verdad donde están todos los nietos y visa nietos hijos de Trujillo que se cingó todas las mujeres de todo el mundo es mucha mentira que dicen bueno vamos a ver un poquito vamos a terminar de ver el video que ya queda poquito siempre un ruido de fondo ahí si lo pueden quitar vamos a seguir viendo el video atienda lo que tienen que atender que no lo están atendiendo déjame quitarme los lentes para que me vean bien me quito la gorra ahí está grabando para proteger lo que dice atienda lo que usted tiene que atender que no lo están atendiendo usted sabe que no a papá a papá a papá tú le vas a contar a Mickey Mouse y esto sin llavín y sin cos y así que usted está protegiendo ve acá con un portapón con un cubierto que tome la puerta del vehículo que protege la soberanía de la nación estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos un tenedor un tenedor un cubierto que tome la puerta del vehículo que protege la soberanía de la nación estamos jodidos estamos jodidos estamos jodidos nuestro vehículo no lo puede grabar pero oye y el vehículo de problemas el vehículo de problemas el vehículo de problemas saludo bueno queda un poquito pero de verdad da un poquito de pena como fue ese pobre hombre como estaba esa camioneta yo no sé tengo dos personas más que quieren entrar vamos a darle entrada pero necesito que dos vayan saliendo porque si no 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 pueden entrar en el chat vamos a ver este a ver si puede entrar bueno álvaro no álvaro no te has conectado pero tengo otra persona que quiere entrar tengo no lo puedo hacer entrar tiene que salir uno de ellos los primeros que entraron por ejemplo tú que fuiste el primero bryan necesito que se hagas un segundo para que pueda entrar el último que entró sino aquí no pueden entrar en no puede entrar todo el mundo no tiene cabida acá el stream ya todavía no tengo el premio para poder entrar ok misa tú me agradecerte darte la gracia por la oportunidad que siempre nos da a expresar cosas y corregir algunas cosas que no están bien creo que no lo hizo bien el señor espaya lo que hizo estuvo muy muy feo bajo su nivel para hacer campaña política estuvo muy muy incorrecto estoy de acuerdo con santiago la historia no se olvidará jamás de su hijo no es el tema pero ránfito y yo lleva la sombra de su familia por mucho a muchas cosas que pasaron en república dominicana tengo periódicos recortes de periódicos de república dominicana de muchas cosas malas que es otro viva dominicano la historia está ahí eso nunca se va a olvidar el país se sentía seguro pero a cambio a qué costo tú no tenías libertad de expresión tú no podías ser dueño de nada ni siquiera de tus hijas que si él quería una hija tuya que tenía que dársela y su familia su mamá que fueron acá eeuu ellos salían corriendo porque su papá lo sacó antes de que pasara al atentado contra él ronfi se creó aquí en eeuu no sé la constitución dominicana prohíbe que un partido trujillo vaya a presidencia es que es por la doble ciudadanía que de americano y quiere ser dominicano a presidente debe de ser dominicano y ella acá entonces son dos cosas diferentes no puede y la constitución prohíbe apellido trujillo en república dominicana eso no le ayuda a él lo que bryan vamos vamos cerrando así entran otras personas bryan muchas gracias por participar y nos vemos en un próximo directo muchas gracias bueno a ver a quién le toca entrar aquí pero necesito que salgan del escenario a ver qué a rafaela tengo aquí rafaela qué tal muy buena rafaela cómo estás bienvenida desde república dominicana ahí está habla un poquito más cerca del teléfono porque te escucho así un poquito lejos desde república dominicana dominicana eso sí con respecto a la situación que está viviendo el pueblo dominicano con la invasión haitiana ahí habla ahí porque si no es que te pierdo no 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 está muy claro lo que hablas a ver ahora trata de hablarlo más cerca del teléfono lo que estamos pasando en república dominicana es sumamente destrozado destrozado de haitiano llegan ciento y ciento supuestamente no sabemos que las autoridades dominicanas en la frontera todas las calles de república dominicana son llenas de haitiano y por más que recojan y recojan vemos como que llevan un mundo y llega otro mundo el presidente creo que no está sumamente enfocado en la situación que estamos pasando ya los todos nuestros presupuestos de salud se gasta en la parturientas es increíble el 25 por ciento de nuestro presupuesto son consumidos por las nacionales haitianas y tenemos más de 300.000 niños haitianos en nuestra escuela es decir que nos están desplazando a los dominicanos por los haitianos y nosotros vamos en protesta nacional porque no podemos seguir permitiendo eso perfecto tú justamente que está mencionando esto rafaela yo tengo este bueno aquí a una persona que va a entrar un poquito más tarde porque está adonai primero para comunicarse lo voy a agregar al escenario y así vamos en orden muchas gracias por la oportunidad faltaba más rafaela agradezco tu participación y álvaro va a comentar después más adelante lo que estás comentando tú sobre todo el tema de las haitianas que van a tener hijos en en república dominicana pero vamos a darle la bienvenida a adonai que tal adonai hola 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 cómo están si te escucho bajito ahora y si puedes a ver éste acércate un poco al teléfono ahora sigo a ver a ver dale ahora me escucha si te escucho un poco lejos todavía pero bueno algo se te entiende bueno vamos a ver bien este vídeo es viejo ese vídeo se hizo en tiktok primero y luego se subió a youtube usted lo está viendo youtube o sea que lo sigue en tiktok sabe desde cuándo está ese vídeo eso empezó cuando estaba con yadira y ya ellos recogían el país cuando comenzó lo del canal o sea que eso se hicieron porque dijeron que la frontera estaba cerrada y que no iba a pasar nadie por ahí y ellos fueron a ver si era cierto y esos vídeos se grabaron en ese proceso bien lo segundo es que este señor su discurso es totalmente patriota sea cierto o no bueno no lo sabemos pero sí es que está defendiendo a los dominicanos y está defendiendo el derecho de todos los dominicanos a sea usted de un partido o no crea la mentira de uno o otro perfecto pero él está yendo con su discurso y lo ha mantenido siempre ahora que sucede se entiende el punto de ramfi y de turillo pero es el único partido en república dominicana que no se alió a ningún otro partido mayoritario ya sea el gobierno o los otros partidos que están en segundo y tercer lugar este es el único que está afuera entonces por eso él se agregó aquí porque su partido donde estaba primero pues se había agregado a un partido entonces debe ser coherente y como aquí no hay candidaturas independientes pues está agregado ahí con ramfi pero si hubiera otro partido que no fuera seguramente estuviera él ahí y no con ramfi así que eso sería todo ok adonai tú crees que este señor va a ser el próximo presidente de la república dominicana bueno le voy a ser claro si hubiese cinco meses más por ejemplo sumaría todas las personas pero ahora mismo él va creciendo de una forma muy 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 genial diríamos así pero nos gustaría que fuera porque éste viene siendo como una representación de bukela en república dominicana por lo menos por el discurso y por lo que está haciendo genial adonai entonces muchísimas gracias por tu participación y ahora vamos a hacer entrar a álvaro al álvaro cómo estás álvaro álvaro no está atento álvaro pues nada álvaro fuera vamos a ir con saxi le toca a saxi ahora de saxi se me fue se me fue saxi pues nada santiago bueno al fin veo la cara de alguien santiago o no se me borró la cara me escucho mucho ruido de fondo álvaro no está atento álvaro no mucho ruido de fondo no vamos con álvaro de vuelta álvaro me escuchas álvaro bueno dime por dónde entré mi hijo álvaro estás escuchando ahora bien álvaro qué pasaba me estás escuchando ahora te escucho perfecto mi hijo estoy peleando porque no sé si la consultadora o entrar por el celular entré por el celular vamos a rogar a dios que todo salga bien ahí quédate quieto ahí habla un poquito más cerca más fuerte que y ahí no te muevas ahí no me muevo ahí dale dale para adelante ahí así has escuchado lo que había dicho rafaela no sobre el tema de las haitianas no en los hospitales bien te voy a desglosar ese tema esa pregunta primero y luego te voy a dar cuatro puntos si bueno cinco realmente vámonos con el primero que mal se escucha álvaro se escucha fatal el santo de repudio nosotros no creemos hasta que nos vemos diablos nosotros no creemos ahí dale eso mismo nada es que se escucha fatal saxi estás ahí saxi se fue saxi santiago santiago se fueron todos que ha pasado ahora se me fueron todos adonai adonai nadie habla aquí que está pasando las comunicaciones no funcionan adonai santiago saxi los tengo aquí pero nadie 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 escucha nada no funciona a ver álvaro me escucha yo te escucho estoy aquí dale al fin te escucho perfecto ok vamos a tratar de ser lo más preciso y conciso mi niño mira el santo de república dominicana debería ser santo tomás porque nosotros no creemos hasta que vemos y aún enseñando las pruebas tendría que enseñar las 50 veces nosotros no creemos en político porque porque no han mentido demasiado tiempo entonces cada vez que nosotros vemos una medida de cualquier gobierno el que sea pensamos lo peor eso es para que tú entiendas el por qué nosotros cómo nosotros apoyamos nuestro querido presidente él dice que va a poner un muro yo lo que creo es lo van a hacer de veja yo dije nada con una con una rompealambre van a hacer un hoyo y por ahí van a entrar que van a poner cámara yo creo que van a chantajear a los militares y ellos van a dejar pasar a todos los haitianos como siempre solamente que van a aumentar el precio así de escépticos somos entonces porque aquí hay una mafia incurrida los otros días aquí salió una noticia de que agarraron a un dominicano ese dominicano tenía 18 haitiano en su jipeta lo agarraron y tú dices están trabajando no mijo ese fue el que delataron para que nosotros estemos tranquilos si agarraron a ese tú puedes imaginar cuántos ellos dejaron pasar e incluso a través de esos 19 es mejor porque esos 19 van a volver a intentar entrar de nuevo o sea que van a pagar doble pasaje un negocio ¿cómo tú entiendes eso? ¿cómo tú estás tan seguro? busca videos de haitiano entrando por la frontera y tú te vas a dar cuenta que entran como una recua esa es la primera la segunda con respecto a las haitianas como una mafia bien estipulada ellos llegan a una parte se instalan en una finca se instalan en un centro en lo que sea y cuando esa embarazada va a dar a luz adivina quién llama al servicio del 911 el 911 está obligado a atenderlo entonces el 911 sirve de Uber de esa haitiana de donde sea que ya te he metido en el monte que te he metido va a llegar entonces al hospital y ningún guardia va a pararle el carro porque es una emergencia es el 911 entonces llegan al hospital y entonces dan a luz y ahí nosotros tenemos que resolver los problemas que ellos tengan y efectivamente este repito 911 gratis embarazada gratis todo lo que esa mujer necesite gratis porque eso lo pagamos todos nosotros es lo que significa 30% de salud gastado en extranjero lo vuelvo a recalcar entonces me dicen los del 911 mi hijo devoran todo como langosta porque si ellos tienen un accidente o peor se entraron a machetazo y tú tienes que gastar tres soluciones seis paquetes de gas para resolver eso ¿quién te la devuelve? la ONU yo no he visto a la ONU devolviendo dinero yo no he visto a Biden diciendo que nos va a dar dinero por nosotros atender toda esa gente gratis pero van a decir no lo quieren tirar arriba así que ya tú puedes imaginarte el nivel de irritación que tú tienes te lo voy a trasladar imagínate porque la inmigración en España todavía no está tan o está descontrolada porque usted tiene un escuadrón de sinvergüenza que deja nada más que cuando tú vayas a un hospital a una clínica o lo que sea tú tengas a seis de otra nacionalidad tú sabes que por YouTube no se puede decir el nombre delante tuyo y tienen que atenderlo los médicos porque esa gente está más grave porque por su cultura o por su lío o por su rebuce efectivamente se van a morir el médico lo que está pensando es salvar vidas el médico no está pensando en política eso es por lo que nos juzgan entonces eso es lo primero lo segundo es que en la escena internacional yo odio al servicio diplomático de República Dominicana primero porque está lleno de botellas y segundo porque cada vez que Haití alma el grito y se hace la víctima nosotros tendríamos que pararnos delante de ellos y sinvergüenza decirle paguen entonces paguen si somos racistas paguen no nos deban nada porque somos unos racistas ¿me entiendes? pero el sistema de diplomático de República Dominicana es tibio y uno odia la tibieza uno odia como se callan la boca cuando no están hablando con la verdad entonces con respecto a cuando yo quiero que tú entiendas lo de indiosincrasia dominicana cuando tú escuchas a alguien diciendo aquí lo que falta es un trujillo no nosotros no queremos dictadura nosotros no queremos a un tipo que nos gobierne por 30 años se encargue de colonizar todo lo que sea beneficio para él mismo y para él repartirlo como un sátrapa no uno no quiere esa vaina uno lo que quiere es orden porque el encargado de poner el orden es el primer primer desorden República Dominicana ocupa el 123 lugar en corrupción es un índice que mientras más cerca tú del CRT más jodido tú estás adivina quién está en el 17 te voy a dar una pista lo tenemos al lado eso te iba a decir algún vecino será exacto ese desorden 17 en corrupción lo tenemos al lado y ese desorden quiere venir para acá como si nosotros no tuviéramos suficiente con nuestro desorden cuál es nuestro desorden 123 en corrupción porque hay mucha gente que va a apoyar a Roque porque es nuevo porque tiene cierto paradigma yo quiero escuchar el cómo él piensa hacer las cosas porque vuelvo y repito si él no me da un método de cómo él va a hacer las cosas para mí es politiquería barata yo yo voy a escuchar lo tengo que sentarme a investigar de escuchar las entrevistas de él no la he podido escuchar todas nada más la he empezado te voy a ser sincero pero quiero que me escuche el método porque ya yo he escuchado antes voy a acabar con la corrupción y mira estamos en el 123 vamos a hacer lo que nunca se hizo ese fue el lema de un desgraciado que lo odio con todo mi esplendor no voy a decir el nombre Medina y qué pasó qué pasó te lo voy a decir así la familia del todito está metido en caso de corrupción para nosotros aunque la justicia no haya dicho nada para nosotros ya son culpables legalmente no legalmente hasta que no termine el debido proceso son inocentes así que no se puede hablar más de ellos pero para nosotros los dominicanos que no creemos en la justicia que no creemos en el senado que no creemos en el presidente son una banda de ladrones ahora porque yo odio a Danilo Medina ya me tocaron la tecla yo trabajé en un hospital siendo pediatra me estuve formando por cuatro años lo voy a decir el nombre hospital de niños del Cibao para que tú entiendas los dominicanos se dividen en tres regiones y las tres regiones la de Cibao la norte la más grande y el Cibao en Santiago segunda ciudad del mundo está el hospital de niños esa es la última primera línea de defensa de la región noroeste yo duré cuatro años sin tomógrafo yo quiero que tú entiendas algo el vecino tuyo lo chocó un motor y llegaba a mi hospital y lo primero que yo tenía que decirte búscame cinco mil pesos para hacerle una tomografía porque yo no tengo tomógrafo oye eso el hospital que era la última línea de defensa tuya tú buscas le hago la tomografía en una clínica y luego vuelve ese es el cuento el aperitivo no te voy a contar ni el plato fuerte no te voy a contar el cosa y duramos así cuatro años ese nivel de responsabilidad tenemos nosotros en nuestro gobierno entonces cuando tú escuches quiero un Trujillo no es una dictadura es quiero orden lo que pasa es que uno no lo sabe decir pero claro no hay no hay ningún candidato que pueda brindar ese orden excepto este señor que justo puede ser él ¿no? el que el que busca la gente alguien que ponga orden que digan las cosas como son exacto porque mira lo que pasa yo primero te voy a dar mi consejo nunca hables de política por el chat me alegro de que te mantengas neutral mantente así no te meta porque mira República Dominicana somos pasionales oye la misma pasión del fútbol imagínate en pelota y esa misma pasión la tenemos con los partidos salvo la gente que la mayoría gracias a ellos estamos en medio bastante desencantados pero si es una gente que sigue a un partido prepárate ¿me entiendes? tuve las conversaciones que tú tuvieron que se faltaron respecto eso es nada comparado cuando se toca el tema de la política así que qué bueno que te mantienes neutral y mantente así porque somos pasionales Álvaro sí eso eso es entendible por eso yo no quiero no quiero entrar en ningún candidato en particular primero que yo no soy dominicano no soy quién para hablar yo lo único que estoy aquí abro un altavoz para lo que está pasando en República Dominicana porque he visto que la gente está como desesperada hay un montón de comentarios diciendo que no se puede vivir así como se está viviendo y las cosas van mal como pasó en El Salvador más o menos no a ese grado pero la gente está ya harta y entonces yo quiero que la gente hable y aparte para mí esto es una me gusta estar hablando así con la gente escucharlo me gusta hablar con el dominicano me doy cuenta que el dominicano es persona muy inteligente sabe hablar sabe hablar me encanta escuchar a la gente que habla con propiedad que digamos que dicen las cosas con educación por eso cuando se empiezan a tirar pedradas uno contra el otro ya ahí se va de las manos ya no quiero entrar en eso cada uno piensa como como quiera y quizás como dijiste tú no se sabe expresar en el tema que no quieren un trujillo no quieren un dictador sino que lo que quieren es orden que terminen con esto y si este hombre es el que lo puede brindar entonces claro la gente lo va a querer a él si los otros viven mintiendo como decías que la política ahí nadie cree en un político nadie creemos en los políticos parece todo mentira y vemos un hombre que parece real lo que dice entonces vamos a darle la oportunidad a este señor dirán ustedes todos los los dominicanos creo yo por ahí lo veo eso es una opción ahora mira para continuar te voy a dar dos datos dos cosas mira mi niño como digo yo consejo para que entiendan tres consejos para que entiendan nuestra indiosincrasia acuérdate lo que te dije no nos gusta que alguien venga a decirnos las cosas en todo lo que tú has visto en las redes sociales que es lo que tú has escuchado de los dominicanos cuando tienen que hablar dicen por favor los haitianos que son ilegales para su casa y mira te lo dicen claro ilegales no dicen largo a todos los haitianos ya ahí tú puedes ir entendiendo que no nos interesa discriminar a los haitianos así que ya tú puedes imaginar cómo nos ponemos cuando nos cruzan de racista va uno dos lo que sí has escuchado que se vaya la porra a la ONU que se vaya caminando hacia la la ONU directamente cosa que tú no has escuchado contra los haitianos pero sí con la ONU si nos acusan de algo va a ser de odiar con toda la de la letra la ONU ¿por qué? porque vuelvo y te repito nuestra idiosincrasia está no me vengas a mí a decir cómo yo tengo que hacer las cosas por eso porque te puse el himno yo me callé la boca con un par no cantable hasta se me engranó los pelos porque nuestro himno en resumen eso no me vengas a mí a decir cómo yo hacer las cosas desde afuera con tu óptica con tu razón entonces ahí va el tío de la de la cosa si tú quieres ganar este odio de República Dominicana nada más ven a decirnos cómo hacer las cosas o ven a criticarnos ¿qué pasó con Rihanna? Rihanna nada más publicó solo en República Dominicana ya se ganó medio país en contra y eso que no me gusta la canción de ella pero no me gustó que hablar así para que tú entiendas así de amable como amables somos así de volátiles somos entonces te voy a dar mi consejo cuando tú vengas para acá para República Dominicana de vacaciones primero prepárate para que te vienen mi consejo coge un mes de vacaciones si tú quieres conocer República Dominicana un mes te puedes reunir con cualquiera del chat que te hagan un tour te lo van a hacer gratis te lo van a hacer de favor oíste y te van a pasear por todos los sitios en que tú te imagines el único pleito es que te van a llegar 70 recomendaciones de todos los lugares que tú vas a querer te van a decir mira vete para tal parte vete para tal parte vete para tal parte vete para tal parte tal vez con un mes tú resuelvas ver los sitios que quisieran a nosotros enseñarte la mitad llegues dijo prepárate para ese bombazo ahora te lo aviso te lo aviso para tú ganarnos tú nada más tienes que decir mira me gusta la roja, la bichuela y la carne y me gusta la bichuela con dulce tú dices eso y donde quiera te van a abrir las puertas te lo juro te van a abrir las puertas además te van a decir te van a decir oye aunque tú no ganes la nacionalidad te van a decir mi hijo usted lo considero como un dominicano más por usted tratar de hablar la verdad de la forma más neutral posible prepárate te lo van a decir que me he ganado la salvadoreña haciendo esto me he ganado la salvadoreña tengo tres nacionalidades la española uruguaya y salvadoreña ahora me están entrando los dominicanos y yo soy fácil de convencer por una cuarta no pasa nada y yo siempre tuve la cabeza irme ahí de vacaciones a República Dominicana pero me gusta tener la gente conocida que te lleve por donde hay que ir no siempre que te muestran lo mismo las mismas cosas que muestran ahí en la tele las cosas lindas de adentro lo que es el dominicano de verdad eso es lo que me gusta ver mira te voy a hacer una anécdota contada por un argentino oíste quien me la contó a mí yo estudié con distintas nacionalidades entonces este argentino tenía una novia dominicana ella era del norte del Cibao entonces me dice no boludo la que me pasó boludo yo digo que fue lo que pasó no mija que fuimos a República Dominicana en Santo Domingo cuando hacen un tapón tú no puedes ni caminar yo bueno sí eso es lo normal de allá dice sí pero lo que pasa es que fuimos a visitar la familia de ella en el Cibao y yo entro a una casa de los vecinos a pedir un vaso de agua oye dice el yo boludo yo entré a pedir un vaso de agua y me dice la doña y quien tú eres no yo soy fulanito el novio de de Luisa para no decir el nombre de Luisa tú eres el nombre de Luisa espérate un segundo y lo agarra por el brazo y dice el boludo en menos de 10 minutos me presentó toda la familia pero yo no sé cómo hizo eso para presentarme toda la familia todos los mereceres que en lo que ella me estaba presentando toda la familia estaba dando las órdenes fulanito busca tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa en el culo boludo mira cuando yo salí salí con un saco de batata de plata de yuca de ñame yo creo que no me dieron un huevo porque se me iban a romper yo sabía como si hubiera salido de un supermercado y cuidado si decía que no lo iba a aceptar porque ahí como que lo iba a ganar el enemigo somos potencia en turismo algo tenemos que tener y tiene que ser natural no puede ser fingido no puede ser fingido correcto no solo por los lugares también la gente la gente atrapa mucho ya yo te la dije guerra avisada no mata a tu soldado ahí está mira pero Álvaro te digo goza de la playa métete por un campo choca con la gente habla con la gente Álvaro déjame entrar a la gente buena gente gritona gente muy mal educada uy como habla Álvaro para ir cerrando porque ya van a ser las dos horas quiero cerrar algo así lindo el dominicano es así es abierto es buena gente bueno no es porque yo sea dominicana y sea orgullosa de mi nacionalidad y de mi raza pero lo que está hablando Álvaro en ese sentido es pura verdad por ejemplo yo fui en diciembre y le puedo decir a usted que a nuestros vecinos los haitianos lo tratan como si fueran de su misma nacionalidad por eso a mí me molesta cuando hablan tanto disparate en los medios internacionales y los mismos vecinos los haitianos hablan también mal del dominicano pero somos gente que nos quitamos la comida del pan de la boca para dárselo a los demás o sea hay mucha empatía muchas cosas el dominicano bueno dirán oh no porque ella es dominicana pero no es así no somos santos no somos perfectos pero de verdad hay muy buen corazón y al extranjero lo recibimos con los brazos abiertos lo único que si usted va a República Dominicana a destrozar y hacer cosas que no debe pues claro que no va a recibir aplausos hay que tomar yo no voy a eso yo no voy a eso al contrario yo voy como cuando voy al Salvador ahí a vivir con la gente divina del Salvador a ver lo mismo ya me están ganando el corazón los dominicanos ya tengo la cuarta la cuarta nacionalidad como le decía pues cuando cuando usted vaya usted pregunta por favor dame la bandera dominicana pero no es que le van a dar la bandera aquí le van a dar arroz, habichueli, carne y ensalada esa es la bandera dominicana como decía Álvaro bueno entonces cerramos aquí Saxi y Álvaro uy Álvaro está ahí no sé qué no voy a eso Álvaro no escuchó nada Saxi vamos cerrando por aquí muchísimas muchísimas gracias por de verdad tomar su tiempo y hacer estos videos en vivo con nosotros y que si quiere entrar otra otra si quieren entrar personas de otras nacionalidades pues que lo hagan pero tratando de respetarnos uno a los a los otros porque por ejemplo cuando una persona está hablando dejar que esa persona termine su idea y pedir permiso eso no no cuesta nada no interrumpir y querer solo demostrar nuestra idea como que es válida bendiciones para todos muy bien dicho muchísimas gracias Saxi y Álvaro también unos saludos para todos los dominicanos un beso muy grande Álvaro Saxi muchas gracias por haber participado y a todos los que han participado anteriormente y ya entraremos otro directo en estos días iré avisando un gran abrazo hasta la próxima chao un gran abrazo un gran abrazo